Quiero platicarles acerca de Luis. Él señala que por un pleito familiar lleva varios meses detenido. Asegura que no hay pruebas en su contra y pide que lo dejen demostrar su inocencia. Como en todas las familias, los malos entendidos suelen suceder y que no todo puede ser miel sobre hojuelas. Sin embargo, lo que ocurre con esta no es tan fácil de solucionar. Ya voy para cuatro meses aquí adentro porque una de mis primas me está acusando de violencia familiar. Ella vive aquí enfrente casi de casa, su departamento es el segundo. A su decir, los malos entendidos vienen desde tiempo atrás, pero un altercado con un menor fue la gota que derramó el vaso. Dejé de trabajar, abrí la puerta y su hijo salió ahí a la calle. Nunca me di cuenta que no se haya salido. Ella me empezó a gritar, ¡Ay, hijo de tu p*** madre! Dejaste a mí para afuera, que qué p*** madre. Pero lo que nunca imaginó es que este incidente le costaría su libertad. En abril de 2022, me llegó una notificación de aquí del reclusorio. El juez me dice que yo vengo por violencia familiar, que vengo por amenazas con un arma de fuego. Ella dice que yo me abrí la chamarra y que la amenacé. Así como mucho dinero. Me están diciendo que yo tengo que pagar la reparación de daños de 81 mil pesos. Y dice que los gastos que tiene de venir de ahí de mi casa al reclusorio le generan más de 20 mil pesos. Por lo que yo sé, su papá de ella tiene palancas con un magistrado de la Suprema Corte. Y es que tan solo son unos metros los que divide una casa de la otra, por lo que ofrecimos a su prima el derecho de réplica. Yo levanté un acta porque el señor me agredió en el patio. Mi hijo sale a recoger la pelota y así como salió, lo dejó afuera. A lo que yo sí me molesté como toda mamá y lo enfrenté y le dije que por qué había hecho eso. A lo cual él me amenaza de muerte e intenta golpearme. Ya está vieja señora, ya está vieja. Recibo amenazas, o sea sigue, no cierra la puerta en la cara. Yo estoy pidiendo protección para mí, para mi familia. Mientras que las autoridades serán las encargadas de revisar el caso y proceder conforme a la ley. Esto está siendo a costa de mi libertad, a costa de que también está dañando a mis niños, está dañando a mi mamá, está dañando a mucha gente que no tiene la culpa de nada. Más allá de los pocos metros que se paran las viviendas, lo más triste de esta historia es que son familia. Y de verdad nos llegan todos los días casos similares. Y me refiero a que similares en la cuestión de que de verdad entre familiares pueden llegar a hacerse tal daño que hasta pueden terminar en la cárcel peleándose unos con otros. Y la verdad es que a quien corresponda no podemos tomar partes. Es muy importante que usted público televidente sepa que siempre ofrecemos el derecho de réplica. Las historias que usted ve en pantalla siempre tenemos oportunidad para demostrar y darle voz a la otra versión. Al final de cuentas son aquí las autoridades las encargadas de dictaminar a quién se le debe hacer justicia y qué es lo correcto. Por ello en este caso me voy a enlazar con Samia José, quien se encuentra en las oficinas de a quien corresponde directamente para enlazarnos con las autoridades. También que nos pueda hacer el favor de pedir el apoyo del magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Mi Samia, te saludo con gusto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlita. ¿Cómo estás? Aquí yo escuchando el caso y con muchísimo gusto ahorita lo envío al magistrado Rafael Guerra para que nos dé su opinión y que sepamos en qué parte va el número de causa y poderles dar una respuesta con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, Samia. Y bueno, pues déjenme decirles que todos los casos que nos llegan aquí a quien corresponda son canalizados inmediatamente con las autoridades, independientemente de que lo vean al aire o no. Siempre estamos trabajando para corresponder a su confianza.